Buenos días a todos y a todas. Les hemos convocado a esta rueda de prensa para hacerles llegar a ustedes y a los ciudadanos la valoración del proyecto de presupuestos del equipo de gobierno del Partido Popular por parte de este grupo municipal para el próximo año. Bueno, pues bien, partimos de la base de lo que el Partido Popular, el equipo de gobierno nos tiene acostumbrados, la ocultación de la verdad. Cuando este grupo municipal ha hablado de deuda, nos han dicho que pretendíamos asustar a los abulenses que no había tal deuda, que no era para tanto. Pues bien, en los presupuestos que se nos ponen sobre la mesa se aumenta la amortización de la deuda en un 15,7%. O sea, se aumenta la amortización de la deuda luego deuda a vía y es de obligado cumplimiento pagársela a quien nos lo presta. En una cantidad de 5 millones y medio de euros. Pero se olvidan de decir a los abulenses que eso supone 1.082.000 euros más de intereses. Insisto, había deuda y la sigue habiendo. Nos hablan de una subida de un 2,8 en ingresos y presupuestan una partida de enajenación de parcelas de 2.700.000 euros. Cuando el año pasado, para este año, se habían presupuestado 1.795.000 por este concepto y solo se han recaudado 100.000. La diferencia, que es de un millón y medio de euros, esa diferencia es el 2,8 de ingresos. Es la diferencia de ingresos de los presupuestos del año pasado con los de este año, 1.500.000 Y es un ingreso irreal, porque si no vendemos, si no enajenamos esas parcelas, no podemos cumplir con las obligaciones de gastos que suponen por un valor de 2.700.000 euros. Además de que lo que se nos indica que está sujeto a esa enajenación, en muchos casos tenemos, por no decir la sospecha, diré la sospecha, de que no se pueden cubrir con esos ingresos. Esos ingresos procedentes de enajenación de parcelas tienen que ir a la mejora de nuestro patrimonio de suelo y no pueden ir a cosas, por ejemplo, como transferencias de capital a las ONGDs, por ponerles un ejemplo, o a comprar maquinaria, por ponerles otro ejemplo. A esas partidas, entre otras, van destinados los ingresos que suponen de enajenación de parcelas de propiedad municipal. Se nos presenta también en el presupuesto 400.000 euros por la concesión administrativa del servicio de aguas. Para el año 2012 se presupuestaron 580.000 euros y se ejecutaron cero. Para este año pasado se presupuestaron 463.000 y, aunque todavía no tenemos el cierre, suponemos que se van a ejecutar cero. Y para el año que viene se presupuestan 400.000 euros. Señores, si ejecutamos cero, tenemos que suponer que vamos a seguir en la misma línea. Y tenemos que suponerlo porque tenemos deudas con Acualia. Y ese dinero tiene que cobrarlo Acualia porque se le debe dinero a Acualia. Se nos dice que estos presupuestos van, por ejemplo, muy ligados a los servicios sociales. Para el albergue, que debería de haber un albergue municipal, se presupuesta lo mismo que el año pasado. Para teleasistencia, 18.000 euros menos. Para los parados de larga duración, lo mismo que el año pasado. Y, sin embargo, para emergencia social, señores, se presupuesta lo que Izquierda Unida propuso el año pasado y no se nos admitió. Luego teníamos razón que iba a hacer falta más. Y así sucesivamente. También fijándonos en el empleo. Esas son declaraciones del propio Teniente Alcalde de Economía. Y se presupuestan 136.000 euros para un plan de empleo. Díganme ustedes qué se puede hacer en la situación que está nuestra ciudad con 136.000 euros. Además, se nos dice que el que se nos haya concedido un crédito de 1.200.000 euros va a hacer que paguemos antes a los proveedores. Con ese 1.200.000 euros hemos pagado a grandes empresas. A grandes empresas como FCC, el consorcio, por supuesto hay que pagarles, les debíamos dinero. Pero hay que suponer que no son pymes, que no implicaría gran destrucción de empleos y, además, las negociaciones del ayuntamiento para el servicio con el que nos dan esas empresas son tan buenas y tan baratas sin haber reducido el servicio. Declaraciones del equipo de gobierno, no nuestras. El servicio se ha reducido y, a pesar de ello, tenemos deudas. Y tenemos deudas hasta el punto de que para este año, 2013, se presupuestaron un millón de euros para pagar facturas de ejercicios cerrados y nos encontramos que para el año que viene, para el 2014, también se presupuestan 368.000 euros para ejercicios cerrados. Ah, perdón, sí, perdón, me están modificando, no son 368.000 euros, son 768.000 euros, más cantidad todavía para ejercicios cerrados. Luego debemos al menos 768.000 euros a empresas que nos han prestado servicios durante los años pasados. Esa es la situación. Esos son los presupuestos que se nos ponen encima de la mesa, esos presupuestos tan reales y que, por primera vez, según el equipo de gobierno, insisto, indican una mejoría. No hay tal mejoría, no hay tal mejoría y lo vamos a tener que seguir viendo durante el próximo año. Nos tendrán a su disposición en estas convocatorias para darles todas las explicaciones que sean necesarias de por qué no se puede cumplir esto. El tiempo nos va a dar la razón. Es más, incluso les podría decir otra partida. Hemos perdido en participación del Estado, en participación de los tributos del Estado. Y volvemos a presupuestar por encima de lo que seguramente se va a recaudar. Otra partida más. En resumen, si tenemos en cuenta que los gastos de personal y los gastos de amortización de intereses, de amortización de créditos con las entidades bancarias, y los ejercicios cerrados son de obligado cumplimiento, nos habremos quedado con un presupuesto de aproximadamente 20 millones para poder hacer algo por esta ciudad. Y nos parece que es una cantidad ridícula. Es muy difícil trabajar sobre unos presupuestos en estas condiciones. A su disposición, para las preguntas, las aclaraciones que quieran. Estamos trabajando todavía en ellas, pero posiblemente van a ser para cambiar en partidas que a nosotros nos parecen mucho más importantes que las que ellas ponen. Y vuelvo a insistir. Una vez más, aquellas que tienen que ver con los ciudadanos. Por mucho que ellos digan que mejoran en atención social, no mejoran. Y a esas partidas posiblemente, y algún estudio de inversión que a la larga puede resultar beneficioso para la ciudad, es a lo que irán nuestras modificaciones. Poco se puede hacer, desde luego, pero cambiaremos el dinero que nos parece que ellos dedican a cosas menos necesarias por otras que tienen que ver con lo que realmente importa, que son los ciudadanos de Ávila y, en este momento, ciudadanos en cada vez peor estado. Yo quería dar, vamos, un matiz de lo que ha dicho la compañera Monse. Yo creo que es fácil, ¿no? Pero dar tres apuntes que está lo que ha dicho Monse, que es difícil trabajar con estos presupuestos. En el 2013 nos presentaron un presupuesto en que iba a tener 1.003.000 euros de superadio. Pues a fecha de hoy nos encontramos que lo que ha habido ha sido que pedir un préstamo de 1.221.000 euros, como ha dicho la compañera Monse, presupuestar para el 14 de ejercicios cerrados, es decir, del 2013, 768.000 euros, que si lo sumamos nos dan 2.100.000 euros, aparte de no haber tenido el millón de superávit. Esa es la realidad. Por eso ha dicho la compañera Monse que tenemos difícil jugar con unos presupuestos que nos han engañado en el 13 y en el 14, veremos a ver cómo ha dicho Monse. Difícil hacer unos presupuestos sobre engaños, pero que no tardan ni más de 6 minutos. Digo, más de 6 meses en cambiarlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!